A lo largo de las avenidas Abancay y Mancocapac en ambos sentidos se han colocado señalizaciones que indican los nuevos lugares de los 17 paraderos asignados para los buses de transporte público. Este es uno de los 17 paraderos universales implementados por el municipio de Lima. Aquí los buses de todas las rutas podrán tanto embarcar como desembarcar pasajeros. Esta nueva implementación por parte del municipio ha sido saludada por los usuarios quienes indicaron que antes tenían que caminar demasiado para llegar a un paradero. Está bien ahora porque cualquier vehículo puede parar porque es muy largo, nosotros somos ya de edad, no podemos estar caminando 3, 4 cuadras. Está bien más cómodo para uno, ya no hay que caminar hasta más abajo para poder tomar el carro que te corresponde. Estaría bien porque caminamos lejos y no encalzamos carro. Sin embargo, varios conductores han mostrado su postura en contra de los paraderos universales, indicando que estos generan gran congestionamiento vehicular, sobre todo en las horas punta. Pésimo, porque ahora todas las unidades nos tenemos que meter acá y en la noche hay un tráfico terrible. Está mal que todos acá se acaban reunidos, todos. ¿Usted refiere la anterior que era por línea? Claro, porque acá mucho se congestiona. A todas las empresas nos mandan una sola parada y es incómodo. Está muy malo, mucha congestión, mucha congestión y muy malo. Los conductores de distintas empresas dijeron preferir el antiguo sistema en el que los paraderos estaban divididos por las líneas de los buses, tal como se observa en estas señalizaciones que todavía no han sido retiradas y que sin duda podrían generar confusión. Además de estos paraderos universales, tanto en la avenida Bancai como en la avenida Manco Capac, también están distribuidos 17 paraderos del Corredor Morado.